¿Qué es el Instituto de Formación Docente? ¿Qué es el Instituto de Formación Docente? Es muy particular de las escuelas técnicas. Es por eso que visitamos la IPET número 17. El director Gabriel Moschner nos indicó que tuvieron que organizarse y que sí vinieron los estudiantes y pudieron comenzar con las prácticas. ¿Qué es el Instituto de Formación Docente? La resolución del Consejo en realidad lo que dice es que tienen que terminar las horas de prácticas profesionalizantes, pero dentro de la institución educativa. No pueden salir a hacer, no autorizan a que se hagan pasantías. Así que, entonces estamos utilizando los talleres acá para que hagan prácticas. Específicamente están trabajando en el taller de carpintería los chicos del día de hoy. Son 15 alumnos, los dividimos en dos grupos, uno de 7 y otro de 8, que van a trabajar en 3 horas diarias. Es únicamente 2 días a la semana. Nosotros, así como parte administrativa de la institución, vamos a estar trabajando el lunes a viernes de 8 a 11. Estamos ya en todo lo que es el cierre del año e inscripciones para el ciclo 2021. Bueno, y los estudiantes de formación técnica que pudieron comenzar con las prácticas profesionalizantes, en este caso en la EPT número 17, aprovecharon el Centro Tecnológico de la Madera, el área de carpintería, para iniciar estos trabajos. Y en ese contexto visitamos el lugar y dialogamos con una estudiante que se mostró contenta por poder regresar a la escuela y fundamentalmente por poder terminar su formación y de esa manera acceder a su título. Sí, desde que comenzó la cuarentena, bueno, estábamos con las expectativas de hasta cuándo iba a extenderse. Y bueno, ya pasaron 8 meses y felices porque por lo menos vamos a terminar estas últimas semanas como curso, como nuestro último año. Por ahí no teníamos esperanza de terminar todos juntos y bueno, todo un cambio y... Pero bueno, por suerte desde la provincia pudieron llegar a un acuerdo y íbamos a hacer nuestras prácticas también. ¿Cómo iban viviendo este tiempo de la pandemia? ¿Esperaron 5 años para estar en este último año, ser los más grandes de la escuela y vivir esta situación? ¿Fue difícil? Sí, para mí personalmente sí fue difícil, como supongo yo para todos mis compañeros también. Fue... es algo muy nuevo, o sea, es algo muy chocante para todos. Supongo yo que también a todos los últimos años de todas las escuelas les pasa lo mismo, ¿no? Que por ahí teníamos muchos planes, muchos proyectos como último año por ahí, de recepción y todo, cosas que fueron... Bueno, vamos a tener que vivir este último año de otra forma, pero bueno, de una u otra forma nos vamos adaptando. ¿Van a aprovechar de la mejor manera estos últimos días que le quedan? Sí, sí, obviamente. Vamos, con todas las ganas de... de bueno, por lo menos aprovechar estos últimos días como grupo, ¿no? ¿Pensaste, por ejemplo, qué vas a hacer el año que viene, si vas a seguir estudiando, de qué manera? Y yo personalmente lo veo un poco difícil, ya por el tema de cómo fuimos trabajando este año, virtualmente, digamos. Y creo que por ahí hay chicos que le cuesta más, hay chicos que no, que le cuesta menos. Y yo por ahí voy a trabajar, ya hice cursos en el año, ya hice otros cursos para comenzar a trabajar el año que viene. Bueno, bueno, después sí, ya veremos cómo va yendo todo esto de la pandemia y sí, obviamente que mis planes son estudiar una carrera, pero bueno. O sea, cambiaron todos nuestros planes, así que... pero vamos yendo.